La filosofía La ética, también llamada filosofía moral, es el estudio sistemático de los valores y los principios morales. Se ocupa de las normas de vida del ser humano, ya sean personales, sociales o universales, como así también de las razones subyacentes a nuestros juicios sobre si un comportamiento es correcto o erróneo. La filosofía es una de las tres ramas principales de la filosofía. Las otras dos ramas son la metafísica, el estudio de lo que es, y la epistemología, el estudio de cómo conocemos lo que es. Pero la ética no se ocupa de cómo son las cosas, sino de cómo deberían ser. Para decirlo de otra manera, la ética es el estudio de los valores. Como tal, se ocupa de la actitud fundamental que tomamos como seres libres y pensantes, tanto por nuestras creencias como por las acciones que realizamos basándonos en dichas creencias. En mi opinión, la ética es una teoría filosófica sobre cómo debemos vivir y actuar. Y se ocupa de los principios básicos para la organización de nuestras vidas. Los filósofos dividen el campo de la ética en tres ramas principales. Metaética, ética normativa y ética aplicada. Todas estas áreas se ocupan de cuestiones propias. Y también tienen sus propias tradiciones intelectuales que se remontan al pasado de la cultura humana. La metaética investiga el origen y la naturaleza de los conceptos éticos y el discurso que utilizamos para hablar sobre ellos. ¿Son nuestras ideas del bien y del mal valores eternos y universales independientes de la voluntad humana? ¿O son el resultado de convenciones humanas basadas en circunstancias históricas y sociales en constante cambio? ¿Debemos esforzarnos para descubrir los valores universales que pueden ser respetados por todos los seres humanos? ¿O es que todos los sistemas éticos están inevitablemente ligados a los valores culturales de cada sociedad en particular? ¿Debe haber máximas morales iguales para todos los individuos basándose en razones objetivas? ¿O es que debe tomarse en cuenta la constitución emocional, necesidades y preferencias particulares de cada persona? La metaética se ocupa fundamentalmente de la naturaleza del lenguaje moral. Cuando alguien dice, por ejemplo, el aborto está mal, ¿qué está diciendo en realidad? Hay dos posibilidades. Que esté diciendo algo que puede ser verdadero o falso, o algo que no puede ser ni verdadero ni falso. Al primer tipo de teoría se la denomina cognitivismo. De acuerdo al cognitivismo, cuando alguien dice, el aborto está mal, está describiendo un hecho de este mundo, y su descripción puede ser tanto verdadera como falsa. La posición no cognitivista niega que los reclamos morales puedan ser verdaderos o falsos. Un tipo de visión no cognitivista afirma que los reclamos morales son prescripciones o mandamientos para actuar o desistir de actuar. Los reclamos morales son órdenes como, cierra la puerta o limpia tu habitación. En este caso, cuando alguien dice, el aborto está mal, está diciendo, aborto, no lo hagas. De acuerdo al prescriptivismo, no existe ningún hecho por el cual el aborto esté mal, sino un mandato relacionado con esa acción. Haz esto o no hagas aquello. Considerado por muchos como el padre del no cognitivismo, el filósofo escocés David Hume creía que la virtud y el vicio moral de este mundo no eran algo externo a nosotros, sino más bien sentimientos que surgían de nuestro interior y se propagaban al mundo. La moralidad o inmoralidad de un acto, según Hume, no es más que un sentimiento que tenemos cuando vemos o pensamos sobre dicho acto. Si el sentimiento que nos provoca es positivo, el acto es moralmente bueno. En cambio, si tenemos un sentimiento negativo, el acto es moralmente malo. Aunque el bien o el mal moral están relacionados con los sentimientos, Hume no creía que las personas pudieran tener sentimientos de manera desordenada. Es parte del ser humano, de la naturaleza humana, que toda persona normal e imparcial sienta dolor al presenciar actos de tortura, asesinato, maldad y demás. Si la moral no tiene naturalmente ninguna influencia en las pasiones y acciones humanas, es en vano esforzarse para inculcarla. Nada es menos fructífero que una multitud de preceptos y normas, tal como abundan entre los moralistas. Según Hume, el campo de la razón consistía en el descubrimiento de verdades sobre el mundo externo. Y la moral era un asunto de sentimientos internos. Por ello, Hume sostenía que la razón estaba esencialmente separada de la moral. De allí la famosa frase de Hume, no es contrario a la razón preferir la destrucción del mundo antes que un rasguño en nuestro propio dedo. El abismo que existe entre las corrientes cognitivistas y no cognitivistas de la ética es sintomático de las profundas divisiones que existen entre las distintas visiones morales de este mundo. Algunas personas piensan que la moral es un acuerdo entre adultos más o menos iguales, seres igualmente racionales en intercambio mutuo. Algunas personas creen que la moral es algo que proyectamos al mundo. Tenemos sentimientos y actitudes y luego decimos si algo es bueno o malo, es decir, si eso me gusta o no me gusta. Y algunas personas, yo soy uno de ellos, creen que realmente existen verdades morales, verdades objetivas. A veces son muy difíciles de determinar, pero como las palabras no se inventan, sino que se descubren. Existe una gran división dentro de la filosofía y las teorías morales. Aquellos que creen esencialmente que la moral puede de una u otra forma inventarse, y aquellos que creen que, como la matemática, la moral de una u otra forma se descubre. El patrimonio intelectual, de lo que hoy en día se denomina metaética, se remonta hasta los orígenes de la filosofía occidental. Sócrates, como se lo describe en los diálogos de Platón, estaba fundamentalmente interesado en las bases del comportamiento ético, y trató de responder al relativismo moral de sus contemporáneos, especialmente de los sofistas. Platón planteó una serie de preguntas increíbles en la república, con las que los filósofos han estado luchando desde entonces. Y una de las preguntas cruciales era, ¿por qué debo ser moral? Los filósofos quieren saber, las personas quieren saber, ¿por qué debo ser moral? En la leyenda del anillo de Guigues, relatada en la república, Sócrates y su discípulo Glaucón, tratan de dilucidar si es preferible ser justo a ser injusto. Guigues es un pastor que, luego de una violenta tempestad, encuentra un anillo de oro que tiene la propiedad de hacer invisible a quien lo use. Asombrado por los poderes de este anillo, lo mantiene en secreto y va al palacio. Una vez allí, usa el anillo, y gracias a ello, seduce a la reina, mata al rey y se apodera del trono. Entonces la pregunta que se plantea en este diálogo es, ¿existe algún hombre lo suficientemente justo como para no aprovecharse de las ventajas que le brinda ese anillo? Si existiese ese hombre, quedaría demostrado que se puede ser justo por amor a la justicia en sí, y no atemorizado por un eventual castigo. Glaucón sostiene que ningún hombre que posea dicho anillo va a elegir actuar de manera justa. También sostiene que una persona con el poder de hacer lo que quiera, pero que continúe actuando de manera justa, merecería nuestro elogio, pero la consideraríamos idiota. Dice, ningún hombre que merezca ser llamado hombre seguirá las leyes de la moral, de la convención y de la justicia, si pudiera salirse con la suya actuando de otra manera. Y el argumento de Glaucón continúa, considera dos casos diferentes, el hombre justo, que es realmente justo, pero todos creen que es injusto, y como resultado de ello, lo desprecian, marginan, y atormentan, y pierde todo su dinero, familia, trabajo, amigos, todo. Al final lo torturan, y lo empalan, y tiene una muerte terrible. Pero él es perfectamente justo, solo se creía que era injusto, y luego considera un hombre perfecto, que es totalmente injusto, pero parece ser justo. Todos piensan que es justo, como consecuencia de ello. Puede establecer contratos con sus amigos, casarse con quien quiere, dormir con quien quiere. Puede hacer lo que quiera, porque todos piensan que es sumamente justo. Glaucón dice, demuéstrame, Sócrates, que hay algo que pueda decirse a favor de actuar justamente. El diálogo apunta a demostrar que la justicia, es lo suficientemente importante, como para invalidar otros valores. Lo que hay que hacer, es demostrar que es mejor ser considerado justo y serlo, que ser considerado justo, y ser injusto. Para Platón, lo principal, es la naturaleza propia de la justicia. Cualquiera puede elegir actuar justa o injustamente, pero antes de que una persona pueda tomar esa decisión, debe conocer el significado de estas palabras. El verdadero desafío de la ética, entonces es establecer la naturaleza del bien, para poder juzgar si ciertos actos son buenos o malos. Trata de convencernos sobre una definición de la justicia en particular, y piensa en la justicia como un rasgo de la personalidad. Piensa en la justicia de una persona, y la define como un estado en que la parte emocional y racional de uno, actúan de manera adecuada, y no interfieren una con otra. La razón debe estar cumpliendo su función, que es la de controlar la parte emocional del alma, y hacer que ésta haga lo correcto. Haga lo correcto. La segunda rama principal de la ética, es la ética normativa. Así como la física, es el estudio de los principios fundamentales, que rigen cómo es el mundo, la ética normativa, es el estudio de los principios fundamentales, que rigen cómo uno debe vivir, cómo debería ser el mundo. La pregunta, por supuesto, es, ¿de dónde provienen estos principios fundamentales? Algunos piensan que lo que debemos hacer, es obedecer la voluntad de Dios. Otros insisten en que la vida moral, consiste en cumplir con el deber de cada uno. Otros, que debemos hacer felices, a la mayor cantidad posible de personas. Y otros piensan que la vida moral, es la vida que se rige por determinadas virtudes, como la generosidad, la honestidad y el coraje. Describiré a la ética normativa, como la búsqueda de principios, factores, y muy rara vez, de normas que son subyacentes a los juicios que hacemos sobre los actos. ¿Qué actos son buenos o malos? ¿Y qué decisiones particulares debemos tomar en cierto contexto dado? Entonces, estamos buscando lo básico. Entonces, estamos buscando lo básico, lo cual no implica que haya una sola norma o principio, aunque muchas personas así lo crean. Por ejemplo, algunos filósofos creen que el principio fundamental, es maximizar la felicidad, o minimizar el dolor. A lo largo de la historia, los filósofos morales intentaron desarrollar sistemas de ética normativa, con reglas o normas, para juzgar actos concretos, y decidir qué hacer en situaciones específicas. En la ética normativa, hay cuatro áreas principales de discusión filosófica. Teoría de la virtud, teoría del mandato divino, teoría utilitarista, y teoría del deber. En general, la ética antigua se diferencia de la moderna, por ser eudemonista. Aristóteles considera a la felicidad, que en griego se dice eudaimonía, como el fin legítimo de las acciones morales. Aristóteles identifica la existencia de tres tipos de bienes, los bienes exteriores, los bienes del cuerpo, y los bienes del alma. Los más importantes son los bienes del alma, porque allí es donde reside la razón. Para Aristóteles, la razón es el aspecto más elevado del hombre. La razón más que cualquier otra cosa es el hombre, es la parte divina del hombre. Esta capacidad de razonar es lo que nos permite participar en lo que Aristóteles denomina vida contemplativa, que es la forma de vida más elevada de los hombres, y que también hace posible que tengamos religión, lenguaje y moral. Esto es parte de lo que necesitamos desarrollar para realmente alcanzar lo que somos capaces de alcanzar como seres humanos. Aristóteles descarta la idea universal del bien. No hay un bien idéntico para todos los hombres. Para cada individuo, el bien es distinto en cada actividad y en cada arte. Si el fin de la medicina es la salud, el bien que corresponde es la curación del paciente. Si el fin de la estrategia es la victoria, el bien correspondiente es el eficiente manejo de las fuerzas militares. Entonces, en toda acción y decisión, el bien es la función que persigue el fin buscado. El hombre bueno es quien realiza acciones razonables, y al bien correspondiente lo llamamos virtud. Aristóteles plantea que un acto es moral cuando es el resultado de una decisión consciente. El acto moral tiene como condición la libertad de querer hacerlo. Aquel que no pueda ejercer su voluntad no podrá ser juzgado moralmente. Para los filósofos éticos, Aristóteles es una figura muy interesante. Una parte principal de su obra en el campo de la ética está relacionada con cómo ser una buena persona. su ética no se ocupa de lo que está bien y lo que está mal. Conceptos que se destacaron mucho en los últimos siglos, sino de practicar la virtud, lo cual, para muchas personas, es muy atractivo. No creo que en ética las normas puedan funcionar. Desde ya hay filósofos que piensan que sí. Creo que Kant era uno de ellos. Según Kant, dentro de la ética había normas. Pero Aristóteles pensaba que, a excepción de ciertas normas específicas, las normas no funcionarían dentro de la ética. En realidad, lo que se debería hacer es descubrir qué es lo más importante en la vida. Y luego, en lugar de tener un conjunto de normas, uno debe poder observar. Hay pocas personas que tienen la habilidad de observar bien. Hay personas que son sofoi, para usar el término griego en plural, hombres sabios. Y si usted no es una persona sabia, lo mejor que puede hacer es buscar una persona sabia que pueda guiarlo. Realizando acciones justas se hace uno justo. Y realizando acciones moderadas se hace uno moderado. Y sin hacerlas, ninguno tiene posibilidad de llegar a ser bueno. Pero la mayoría de los hombres no practican estas cosas, sino que se refugian en la teoría y creen llegar a ser hombres cabales teorizando. Actúan como los enfermos que escuchan atentamente a los médicos y no hacen nada de lo que les prescriben. Aristóteles también propuso el principio del justo medio. De acuerdo a Aristóteles, para cada temperamento humano o deseo, existen personas extremistas. Por ejemplo, que se enojan demasiado rápido ante los insultos recibidos o que son demasiado apacibles ante la injusticia. El carácter virtuoso consiste en encontrar una moderación tal que permita evitar el vicio de ambos extremos. Por ejemplo, no debemos ni malgastar nuestro dinero irresponsablemente ni ser tan avaros de no compartir nada con los demás. La generosidad es el justo medio entre estos dos extremos. Después de la muerte de Aristóteles, su propuesta es retomada por diferentes pensadores, como Epicuro, que rechaza el hedonismo extremo y propone un placer guiado por la sobriedad de la razón. Reclama un requisito de transparencia para el obrar ético. Ningún acto individual debería ser tal que su protagonista tuviera que ocultarlo ante los demás. El hombre justo es más sereno que cualquier otro. El injusto lleva consigo la mayor turbación. Las teorías éticas del mandato divino sostienen que los principios que guían nuestro comportamiento provienen de la voluntad de Dios. Durante la Edad Media, la ética fue mayormente una ramificación de la religión y la teología. Para los teóricos medievales, los principios éticos se derivaban de las sagradas escrituras y, por lo tanto, eran de naturaleza heterónoma. Lo contrario del buen obrar no era más que el pecado y la finalidad de la virtud era la eterna salvación del alma. Ahora, algo que vale la pena tener presente es que cuando algunas personas piensan en la ética, lo hacen dentro del contexto de la iglesia o la religión o un Dios en particular. Entonces, muchas personas pensarán, no puedo pensar en hacer preguntas éticas sin invocar o hablar de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice que hagamos o que no hagamos? Los filósofos se hacen preguntas que son éticas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hace que una persona sea viciosa o virtuosa? ¿Qué hace que un resultado sea bueno o malo? Pero tienden a hacerlo en un contexto separado de cualquier suposición sobre Dios. La mayoría de los filósofos morales contemporáneos, si bien hay muchos filósofos morales o éticos que son creyentes devotos, plantea la pregunta ética sin incluirla en la pregunta más grande. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice mi religión? Las teorías del mandato divino pueden ir desde las denominadas débiles, en las que, por ejemplo, el mandato de Dios se aplica solo en el contexto de una comunidad religiosa, a las teorías fuertes, en las que el comportamiento humano es bueno si y solo si, Dios así lo quiere. En su diálogo Eutifrón, Platón abordó la cuestión de si Dios quiere el bien, porque es bueno, o si este es bueno, porque Dios lo quiere. Platón no apela a que las leyes sean un mandato divino, sino que, por el contrario, apela al bien. Él sostiene que todas las personas buscan el bien en todo lo que hacen, lo cual no quiere decir que busquen ser moralmente buenos, sino algo mucho más plausible. Que en todo lo que hagan, buscarán el bien para sí mismos. Tal vez no sea el bien moral, tal vez sea placer, o algo diferente. Pero siempre se busca lo que uno cree que es bueno. Entonces, se concentra en el bien más que en los mandatos divinos. Por supuesto que en la tradición judeo-cristiana, con los diez mandamientos y otros anteriores que le fueron dados a Noé, los mandatos de Dios fueron mucho más importantes. y los impactó encampoco. En el siglo XIX, una serie de filósofos británicos desarrolló teorías éticas autónomas que juzgaban la moralidad de las acciones basadas en las consecuencias de dichas acciones más que en las intenciones o el temperamento del que las realizaba. Este nuevo enfoque de la ética normativa se denominó consecuencialismo. La forma más conocida de consecuencialismo fue el utilitarismo. Una forma muy conocida de consecuencialismo es el utilitarismo. Es una teoría especial sobre los valores ligada a la estructura consecuencialista. El acto correcto es el que produce las mejores consecuencias, donde lo mejor se juzga en términos de lo que produce felicidad y quita el dolor. A veces se lo conoce como bienestarismo. Aunque las raíces del pensamiento utilitarista puedan remontarse a Platón, el filósofo británico Jeremy Bentham es el fundador de este movimiento. Bentham, quien planteaba reformas legales y sociales de manera apasionada, declaró que un acto es moral si producía la mayor felicidad para el mayor número de personas. Para Bentham, la felicidad equivalía al placer, y como consecuencia de ello, propuso un cálculo de la felicidad que medía la felicidad de los individuos y las comunidades, y por extensión, si una acción era buena o mala. La naturaleza puso a la humanidad bajo el dominio de dos soberanos, el dolor y el placer. Ellos son los que deben indicarnos lo que deberíamos hacer, como así también decidir qué es lo que haremos. John Stuart Mill, un defensor de la propuesta de Bentham, creía que, aunque no lo supiéramos, todos éramos utilitaristas en nuestros corazones. Mill defendía esta postura contra la crítica que se hacía a los utilitaristas por ser buscadores de placer, afirmando que, de hecho, la norma del utilitarismo no es buscar la mayor felicidad individual, sino más bien la mayor felicidad posible en forma conjunta. De acuerdo con el utilitarismo, en caso de ser necesario, una persona debe actuar en contra de sus propios intereses a favor de la mayor felicidad para el mayor número de personas. A diferencia de Bentham, Mill distinguía entre los placeres, no sólo por sus grados de intensidad, sino también por su calidad. El placer de un animal no tiene el mismo valor que el placer de un ser humano. Y los individuos deben tener en cuenta la calidad de los placeres que buscan al tomar decisiones morales. Es mejor ser una persona insatisfecha que un cerdo satisfecho. Mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Y si el tonto o el cerdo opinan de manera diferente, es porque sólo pueden ver su lado de las cosas. En los últimos dos siglos, hubo muchas propuestas diferentes de utilitarismo. Mill pasó del utilitarismo del acto al utilitarismo de la norma. Y propuso que el principio utilitarista debe ser utilizado principalmente para determinar el valor de normas como no matar, no mentir o no robar. Los actos deben juzgarse por su conformidad con dichas normas generales. Asimismo, Mill creía que cada individuo tiene soberanía sobre su propio cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, el único comportamiento que puede someterse a un juicio moral es aquel que afecta a otras personas. En esta idea, está implícito un fuerte reclamo para ampliar el alcance de la vida privada de un individuo, un importante avance de la ética moderna. La principal crítica que recibió Mill proviene de George Edward Moore, quien planteó que la utilidad es una propiedad de las cosas buenas, pero no es un sinónimo de lo bueno. Según Moore, ni el placer, ni la felicidad, ni la utilidad pueden definir la moralidad de nuestros actos. Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. En el siglo XVIII, el filósofo prusiano Immanuel Kant plantea un modelo deontológico de ética que aspira a enfocar la moralidad como el cumplimiento del deber. Kant es uno de los más grandes representantes de la deontología en muchos aspectos. Él plantea que el bien o mal que pueda atribuirse a un acto no depende en absoluto de las consecuencias del mismo. Y decía, por ejemplo, que se haga justicia aunque los cielos se abran. Las consecuencias no importan en absoluto, lo que importa es actuar bien, actuar con buena voluntad y cumplir con nuestro deber. Kant propuso una ley ética que guíe racionalmente nuestra acción y la llamó imperativo categórico. Para Kant, la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de todos los deberes que de ellas provengan. Es la garantía de la dignidad del hombre, su igualdad ante la ley. Obra de tal modo que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Kant menciona el ejemplo del comerciante que le da el cambio correcto a un niño, que como tal es incapaz de distinguir si es o no el cambio adecuado, porque vive en un pueblo pequeño y sabe que el niño volverá a su casa con el pan y el dinero y su madre le preguntará, ¿dónde está el cambio que falta? Y el niño responderá, esto es todo lo que tengo. Entonces, la madre golpeará al niño y le dirá, seguramente lo has gastado en goma de mascar o algo así. Sin embargo, todos sabemos que tarde o temprano se sabrá que este no era el único niño que supuestamente había comprado goma de mascar. Habrá un grupo de niños que también gastaron su dinero en goma de mascar y luego las madres atarán cabos y pensarán, oh Dios mío, le pegué a mi hijo, estaba equivocada, no debía haberlo hecho, realmente no le habían dado el cambio correcto. El comerciante tiene la culpa y desde ya echarán al comerciante del pueblo o lo castigarán como quieran o simplemente dejarán de comprarle. Kant dice, el comerciante puede elegir dar o no el cambio correcto al niño y como tal es incapaz de distinguir si es el cambio adecuado por diferentes razones, por prudencia, por interés personal, porque es un buen negocio hacerlo, porque la madre volverá a la tienda cuando el comerciante parezca honesto. Pero si esa es la única razón por la cual el comerciante da el cambio correcto, dice Kant, entonces no tiene ningún mérito moral. El comerciante merece el elogio moral cuando da el cambio correcto, no porque sea un buen negocio hacerlo, sino porque es lo que se debe hacer. Para Kant, la ética era la razón práctica. Era la misma razón que estaba involucrada en nuestras investigaciones teóricas, es decir, en matemática, en lógica, en la ciencia. Pero era práctica porque estaba relacionada con las decisiones que tomemos con respecto a nuestro comportamiento en función de cómo deberíamos comportarnos. El modelo kantiano fue enfrentado en primer término por el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien planteó que la ética kantiana era demasiado abstracta e individualista, y que la esfera de lo ético está incluida en la de lo social y ambas en la del Estado. Luego, en el siglo XIX, el filósofo alemán Karl Marx planteó que lo que generalmente se defiende como la moral no es más que una construcción ideológica cuya finalidad consiste en facilitar y justificar la opresión de los ricos a los pobres. En toda sociedad hay una ideología dominante y, por lo tanto, la moral vigente es la de la clase que detenta el poder. Otro filósofo alemán de fines del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, opinó lo contrario. Nietzsche sostuvo que la moral ha sido hasta ahora una astucia de los débiles para defenderse de los poderosos. En la ética normativa contemporánea surgió una corriente de pensamiento denominada formalismo que estima que la búsqueda de nuestros intereses personales o del bien común no constituye el horizonte de la filosofía moral. La ética formalista no se centra en la materia de la ley, sino en su forma. Pone el acento en los procedimientos que garantizan la vida en sociedad. El filósofo John Rawls es uno de los máximos defensores de este punto de vista. La definición del bien es puramente formal. Establece simplemente que el bien de una persona está determinado por el proyecto racional de vida que elegiría con racionalidad deliberativa entre la clase de proyectos del máximo valor. Así, lo que hay que establecer es qué es racional para los que se encuentran en una sociedad bien ordenada como afirmación de su sentido de justicia, como regulador de su proyecto de vida. Creo que la teoría de la justicia está muy ligada a una cierta concepción de las personas y de lo que uno debe a los demás. Entonces, en ese sentido, se basa en la teoría ética. Simplemente hay que pensar en lo que las personas se deben mutuamente, no en un contexto uno a uno, sino llegar a un tipo de acuerdo sobre las normas básicas que rigen la interacción de grandes números de personas que nunca interactúan entre ellas de manera personal y cuyas relaciones interpersonales están mediadas por su relación con el gobierno. Entonces, creo que no cabe duda de que debe haber una visión ética fundamental que subyace toda teoría política. No obstante, algunas personas, en especial el filósofo político John Rose, advirtieron sobre el hecho de vincular excesivamente los juicios que hacemos sobre los casos individuales. Por ejemplo, lo que le debo a alguien a quien le hice una promesa, con las instituciones políticas de gran escala y con nuestras obligaciones como ciudadanos. Otro movimiento del siglo XX es el comunitarismo, que afirma que la clave para analizar los asuntos políticos reside en que los individuos viven enmarcados por un contexto social. Habiendo renunciado a la búsqueda del acuerdo universal, el comunitarismo sostiene que el desafío de la ética consiste en ubicar el pensamiento moral en contexto y aplicarlo a las tradiciones e instituciones culturales de una comunidad. La visión más simple dice, la moral es un invento y refleja los acuerdos entre las personas. Diversos grupos se congregan y dicen, ¿qué hacer? ¿Cómo queremos vivir nuestras vidas? ¿En qué creemos? ¿En qué queremos creer? ¿Qué queremos enseñarles a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos vivan sus vidas? Y luego se llega a un acuerdo sobre los principios en los que creemos. Podemos creer en principios de libertad o igualdad o no. Podemos creer en principios de equidad o justicia o no. Podemos creer que lo que debemos hacer es maximizar el bienestar general de los miembros de nuestra sociedad. Y luego podemos ponernos de acuerdo en este enfoque especial que es la visión de la convención social. Y yo puedo tener ciertas creencias y usted tener otras y llegar a un acuerdo entre nosotros. Yo digo, debemos poner énfasis en la libertad. Usted dice, debemos poner énfasis en la igualdad y no estamos de acuerdo y discutimos sobre ello. Decidimos finalmente, ¿cuán importante es esto? ¿Cuán importante es para mí, por ejemplo, llegar a un acuerdo con usted sobre este tema? Y por supuesto, hay demasiadas presiones en una sociedad que funciona, que tiene cohesión. El debate actual de la ética se establece entre los consecuencialistas y la visión formalista, conocida como contractualismo, fuertemente influenciada por la obra de John Rawls. Si bien difieren en el criterio o proceso utilizado para juzgar si una acción está bien o mal, ambos movimientos concuerdan en postular que la ética debe estar separada de la religión y de la tradición. El ámbito de la ética se ha expandido, reformulando sus preguntas básicas. Y sin embargo, a pesar de siglos de diálogo continuo, todavía permanece abierta la cuestión de la relación entre virtud y felicidad. Y quizás, así deba ser necesariamente. ¿Qué es lo que realmente importa cuando hablamos de la felicidad o del bien o del bienestar humano? Y hay distintas opiniones. Muchos estudiantes en mi clase, muchos padres y muchas personas se preguntan ¿no es la felicidad lo único que importa? ¿No es eso lo que queremos para nuestros hijos y para las personas que queremos que sean felices? Otros piensan la felicidad es importante pero no lo es todo. Hay otras cosas que también son importantes. Una crítica que frecuentemente se le hace a la filosofía en general es que se ocupa de cuestiones esotéricas y abstractas demasiado concentradas en hipótesis y no en la vida diaria de las personas comunes. Independientemente del mérito que pueda adjudicarse a este argumento en general queda claro que ello no puede afirmarse de la ética aplicada. Aquí la filosofía enfrenta de manera directa los dilemas y decisiones que conforman el tejido de nuestra propia existencia. Aquí la teoría moral se sumerge en el confuso mar de opiniones apasionadas y el tipo de decisiones fundamentales que definen quiénes somos. Aquí encontramos las difíciles preguntas que encienden el debate como ¿puede defenderse moralmente la experimentación sobre animales? ¿Quién es responsable del medio ambiente? ¿ante quién tienen obligaciones nuestros líderes comerciales? ¿Cuál es nuestra obligación con las generaciones futuras? ¿El Estado puede decidir terminar con las vidas de sus ciudadanos? ¿La eutanasia es moralmente aceptable? Por lo general cuando grupos contrarios adoptan una posición sobre estos temas disienten sobre las ideas metaéticas fundamentales y los principios normativos que guían la toma de decisiones En el ejemplo del aborto nos enfrentamos a un conflicto entre dos principios normativos positivos El principio de proteger la vida del feto y el principio de la libertad de la mujer a decidir sobre qué hacer con su cuerpo Es inevitable que nos preguntemos qué es la vida cuándo comienza y qué nivel de control debe tener la sociedad sobre ella En la vida diaria y también cuando pensamos en la política de Estado debemos enfrentarnos frecuentemente con lo que las personas creen que debe hacerse y no es solo una cuestión de lo que nos ahorrará más dinero nuestro dinero en este caso sino de lo que pensamos que debemos hacer o que nos está prohibido hacer Por ejemplo en cuanto al problema del aborto muchas personas piensan aunque ayude a hacer que la vida de muchas personas sea más sencilla está mal mientras que otros dirán que es lícito En el suicidio asistido el debate se produjo en el campo jurídico y ético ¿Es lícito ayudar a una persona a terminar con su vida en ciertas circunstancias? Las personas de negocios pueden enfrentarse a preguntas éticas deben maximizar las ganancias de su compañía tienen un deber para con los accionistas piensan como muchos dicen que existe la responsabilidad de las funciones una cierta ética del rol que uno ocupa Usted es el presidente del directorio y su deber es hacia los miembros del directorio pero vender este producto pondrá en peligro las vidas de niños pequeños en el exterior una fórmula para bebés o algo similar ¿Qué debe hacerse en una situación de este tipo? La ética aplicada se dividió en varios campos secundarios como por ejemplo bioética ética médica ética comercial ética social ética sexual y ética ambiental y a medida que la tecnología avanza surgirán inevitablemente nuevos problemas éticos si logramos crear máquinas verdaderamente conscientes ¿deberán tener la misma condición jurídica y social que los seres humanos? ¿la clonación es un modo legítimo de tratar el problema de la finitud humana? ¿basta que la ciencia pueda hacer algo por nosotros para declararlo lícito? cada vez son más los filósofos convocados a participar en la polémica y el proceso de toma de decisiones hay expertos en ética de guardia en los hospitales hay filósofos que se desempeñan como consultores para empresas en los hospitales especialmente hoy en día con los diversos dilemas éticos que enfrenta la práctica contable hay programas sobre ética profesional en las principales universidades donde filósofos y personas de otras disciplinas por supuesto médicos abogados pero también ingenieros arquitectos y empresarios discuten estos temas procurando introducir verdadero rigor filosófico en este área que solía estar sujeta solamente a lo que se conoce como códigos profesionales donde no había ningún intento por llegar a la base misma del código y tratar de descubrir detalladamente cuáles deben ser las implicancias de la teoría fundacional para casos particulares ahora eso está cambiando debido a esta interacción entre los filósofos profesionales y las personas que practican otras disciplinas entonces las teorías morales que filósofos y estudiantes analizan en los salones universitarios se enfrentan hoy con los problemas del mundo real que forman parte de nuestras vidas aunque tal vez no seamos conscientes de ello este es un aspecto de la filosofía con el que todos contribuimos al tomar decisiones cotidianas que afectan las vidas de otras personas como tal el estudio de la ética permite una comprensión más profunda y abarcativa de lo que significa tomar una decisión y de lo que significa ser humano me interesa mucho la ética y la teoría moral es intelectualmente exigente y apasionante y también vale la pena porque uno puede realmente ayudar a resolver problemas prácticos problemas Gracias. En este caso, cuando alguien dice el aborto está mal, está diciendo aborto, no lo hagas. De acuerdo al prescriptivismo, no existe ningún hecho por el cual el aborto esté mal, sino un mandato relacionado con esa acción. Haz esto o no hagas aquello. Considerado por muchos como el padre del no cognitivismo, el filósofo escocés David Hume creía que la virtud y el vicio moral de este mundo no eran algo externo a nosotros, sino más bien sentimientos que surgían de nuestro interior y se propagaban al mundo. La moralidad o inmoralidad de un acto, según Hume, no es más que un sentimiento que tenemos cuando vemos o pensamos sobre dicho acto. Si el sentimiento que nos provoca es positivo, el acto es moralmente bueno. En cambio, si tenemos un sentimiento negativo, el acto es moralmente malo. Aunque el bien o el mal moral están relacionados con los sentimientos, Hume no creía que las personas pudieran tener sentimientos de manera desordenada. Es parte del ser humano, de la naturaleza humana, que toda persona normal e imparcial sienta dolor al presenciar actos de tortura, asesinato, y que nos tomamos como seres libres y pensantes, tanto por nuestras creencias como por las acciones que realizamos basándonos en dichas creencias. En mi opinión, la ética es una teoría filosófica sobre cómo debemos vivir y actuar. Y se ocupa de los principios básicos para la organización de nuestras vidas. Los filósofos dividen el campo de la ética en tres ramas principales. Metaética, ética normativa y ética aplicada. Todas estas áreas se ocupan de cuestiones propias y también tienen sus propias tradiciones intelectuales que se remontan al pasado de la cultura humana. La metaética investiga el origen y la naturaleza de los conceptos éticos y el discurso que utilizamos para hablar sobre ellos. ¿Son nuestras ideas del bien y del mal valores eternos y universales independientes de la voluntad humana? ¿O son el resultado de convenciones humanas basadas en circunstancias históricas y sociales en constante cambio? ¿Debemos esforzarnos para descubrir los valores universales que pueden ser respetados por todos los seres humanos? ¿O es que todos los sistemas éticos están inevitablemente ligados a los valores culturales de cada sociedad en particular? ¿Debe haber máximas morales iguales para todos los individuos basándose en razones objetivas? ¿O es que debe tomarse en cuenta la constitución emocional, necesidades y preferencias particulares de cada persona? La metaética se ocupa fundamentalmente de la naturaleza del lenguaje moral. Cuando alguien dice, por ejemplo, el aborto está mal, ¿qué está diciendo en realidad? Hay dos posibilidades. Que esté diciendo algo que puede ser verdadero o falso, o algo que no puede ser ni verdadero ni falso. Al primer tipo de teoría se la denomina cognitivismo. De acuerdo al cognitivismo, cuando alguien dice, el aborto está mal, está describiendo un hecho de este mundo y su descripción puede ser tanto verdadera como falsa. La posición no cognitivista niega que los reclamos morales puedan ser verdaderos o falsos. Un tipo de visión no cognitivista afirma que los reclamos morales son prescripciones o mandamientos para actuar o desistir de actuar. Los reclamos morales son órdenes como cierra la puerta o limpia tu habitación. Grandes ideas de la filosofía. La filosofía, ética. La ética, también llamada filosofía moral, es el estudio sistemático de los valores y los principios morales. Se ocupa de las normas de vida del ser humano, ya sean personales, sociales o universales, como así también de las razones subyacentes a nuestros juicios sobre si un comportamiento es correcto o erróneo. Es una de las tres ramas principales de la filosofía. Las otras dos ramas son la metafísica, el estudio de lo que es, y la epistemología, el estudio de cómo conocemos lo que es. Pero la ética no se ocupa de cómo son las cosas, sino de cómo deberían ser. Para decirlo de otra manera, la ética es el estudio de los valores. Si la moral no tiene naturalmente ninguna influencia en las pasiones y acciones humanas, es en vano esforzarse para inculcarla. Nada es menos fructífero que una multitud de preceptos y normas, tal como abundan entre los moralistas. Según Hume, el campo de la razón consistía en el descubrimiento de verdades sobre el mundo externo, y la moral era un asunto de sentimientos internos. Por ello, Hume sostenía que la razón estaba esencialmente separada de la moral. De allí la famosa frase de Hume, no es contrario a la razón preferir la destrucción del mundo antes que un rasguño en nuestro propio dedo. El abismo que existe entre las corrientes cognitivistas y no cognitivistas de la ética es sintomático de las profundas divisiones que existen entre las distintas visiones morales de este mundo. Algunas personas piensan que la moral es un acuerdo entre adultos más o menos iguales, seres igualmente racionales en intercambio mutuo. Algunas personas creen que la moral es algo que proyectamos al mundo. Tenemos sentimientos y actitudes y luego decimos si algo es bueno o malo, es decir, si eso me gusta o no me gusta. Y algunas personas, yo soy uno de ellos, creen que realmente existen verdades morales, verdades objetivas.